¿Qué te quedaste sin batería? No te impacientes, yo te tengo la solución. En Jarabacoa está Batericentro Batista. Tenemos toda clase de baterías para vehículos pesados, automóviles, jipetas, motores e inversores, baterías de gelatina, accesorios y mucho más. Los mejores precios y excelente servicio. Somos único en la calle Independencia frente al Palacio Municipal. Teléfono 809-574-6009. Batericentro Batista ahora también en Constanza. La naturaleza es un regalo de Dios. Cuidemosla. Batericentro Batista.